Hola Sagitario, feliz Navidad porque hoy es martes 25 de diciembre de 2018 y a la hora del amor escucha lo que tiene que decirte tu corazón. Hay muy buenos efluvios astrológicos en tu horóscopo en estos momentos con el tránsito lunar de esta etapa y crea un aspecto de conjunción muy poderoso. Sin embargo, debido a la acción del planeta Urano, puedes tener cierta tendencia a confundirte mucho a la hora de tomar decisiones de índole sentimental. En cuanto a las cuestiones profesionales, muy pronto vas a estar frente a una persona que conoce muchas cosas que pueden ayudarte en tu empleo. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud existen aspectos astrales que contribuirán a mejorar tu condición de salud si has tenido problemas recientes relacionados con las vías respiratorias. Habrá una recuperación rápida y pronta de tus afecciones en esta etapa astral. En cuanto al trabajo, tendrás adelantos en tus planes de ingreso y trabajo en este ciclo astrológico. Lo principal sucede en el orden de un viaje o un negocio que estaba medio paralizado y del cual tendrás noticias muy alentadoras. En cuanto al trabajo, es hora de buscar otras opciones, nuevas alternativas laborales, sobre todo si estás necesitando de un trabajo extra. Un empleo adicional o algo que puedas hacer desde tu casa te ayudará a recuperar el equilibrio económico que pudiste haber perdido. En cuanto al amor, hoy es un día muy interesante puesto que este es tu martes de la decisión sensible, así que no esperes más y actúa conforme a lo que tu ser interior te está indicando. No te dejes envolver por personas manipuladoras. Tú haz lo que debes hacer y lo que sabes hacer y punto. Este es tu periodo adecuado para olvidar aquello que te ha causado problemas en el pasado. Y si ya tienes pareja, en serio Sagitario, deja atrás eso. No lo quieras aclarar más, no lo quieras hablar más. Ya está, ya pasó, ahí se quedó en el pasado. Disfruta del presente. Si estás soltero o soltera, cierta persona que estaba alejada comienza a interesarse sentimentalmente por ti. Merece la pena explorar esa posibilidad Sagitario. Aprovechalo. En cuanto a tu nivel energético, hoy tu energía es muy alta. Muy, muy alta. La situación positiva que tienes que potenciar es la energía que surge del tránsito astral de hoy que te imparte entusiasmo y dinamismo. En negativo lo que tienes que evitar es dejarte llevar por ideas alimentadas por personas negativas o pesimistas. Y cuidado con los arranques impulsivos, las acciones poco meditadas y las decisiones temperamentales. En cuanto a los estudiantes, es normal que hoy no se estudie puesto que es Navidad. Pero en tu caso, si tienes que entregar algún trabajo muy mental en unos días o te dan ganas de estudiar y ponerte a estudiar hoy después de las reuniones familiares, puedes aprovecharlo porque tendrás un día de máxima concentración. Podrás estar a la altura de lo que haces. Y en último lugar, en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Leo, tienes poder. Maravilloso poder. En segundo lugar, con personas del signo de Aries, tienes una estabilidad maravillosa. Con Aries te lo vas a pasar en grande. Genial. Muy divertido. Y en tercer lugar, con personas del signo de Pisces, tienes armonía, tranquilidad, unión familiar. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Escorpio, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes. Si no discutes, no pasa absolutamente nada negativo. Sin más, suscríbete a este nuestro canal de YouTube si quieres seguir conociendo tu destino gratis todos los días. Dale like o pulgar arriba a este vídeo y escríbeme abajo en los comentarios cuál es tu mayor deseo que quieras que te ayude a potenciar con mis oraciones diarias. Además, disfruta de tu excelente día, Sagitario, que es lo único que importa. Y de nuevo, felices fiestas. ¡Hasta mañana!